Como ya comunicó oficialmente el viernes el Ayuntamiento de Coín, desde hoy lunes se retoman las actividades municipales suspendidas por el nivel de alarma sanitaria de hace un mes. La piscina cubierta ya ha abierto sus puertas para que todos los usuarios puedan acudir nuevamente a sus clases y retomar su práctica deportiva. También lo pueden hacer todos los interesados en realizar ejercicio. Nosotros queremos animar a todo el mundo que se pase por aquí porque ahora en los tiempos que corren cuanto más adquiere importancia la actividad física, el mantenernos sanos, que siempre ante este tipo de virus nos mantiene fuertes y podemos combatirlo desde otro listón, desde otro estadio en el que nos podemos defender contra él. La piscina cubierta ofrece un amplio horario y un variado programa de actividades acuáticas adaptadas a todos los públicos y edades. Las instalaciones cuentan con todas las medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los usuarios. Todas vuestras propuestas serán atendidas y estudiadas porque gracias a Dios tenemos nuestras instalaciones, tenemos nuestros técnicos abiertos a la demanda de nuestro pueblo. En nuestra recepción tanto en Eva como en piscina, reclamarnos nuevas propuestas, nuevos horarios de clases que nosotros gestionaremos esos grupos. Estamos abiertos a ellos, aparte de la oferta amplia que tenemos. Animaros a que vengáis, que veáis nuestros protocolos de seguridad que realmente son instalaciones seguras y si veis las estadísticas, los contagios, ninguno han salido de una instalación deportiva aquí en nuestro municipio. Todas las personas interesadas en alguna de las actividades que oferta la piscina cubierta pueden obtener más información o formalizar su inscripción en las propias instalaciones en el rodeo o en el centro deportivo Eva. También pueden llamar al número de teléfono 951-48-0947. Abarcamos todo tipo de niveles, tanto físicos como diferentes edades, desde los más pequeños comenzamos con clases de bebé en piscina hasta los más mayores, tanto en piscina como en fitness, con cualquier tipo de dolencia o patología, al igual que en nuestras escuelas de espalda. Tenemos gente que tiene algún tipo más de incidencia física, algún problemilla más de físico, entonces desde aquí nosotros asesoramos el mejor hueco que pueden ocupar a la hora de la práctica que garantice su correcto desarrollo y que no se vea perjudicado en una actividad que no sea adecuada para esa persona.